Ahorita andaba oyendo la rola de Ben Michumichu, güey, del Gerardo, güey. Ben Michumichu, no te eches pa' atrás, ¿verdad? Ben Michumichu, por acá, que te la voy a meter hasta por las orejas. Como al bucho. Ah, no, al... No es el bucho, es el otro, güey. ¿Cómo se llama? El tron, ¿verdad? Que se la metieron por la oreja, el morrito, güey. No mames, güey. Sale... Yo no sé, primero vi la foto de un gordito acá, como a angribir, y luego ya vi la foto de un morrillo cabezón acá. Hasta se parece a... Como que lo he visto por aquí, al morrito ese, güey. Tiene cara de vallartense, güey. De esos vallartenses, hijos de gringos, ¿no? Sí, güey. Qué botana, güey, ¿no? Que se la metió por la oreja, güey. Qué risa, güey. Pobre de... De Trump. Pero no entiendo, porque primero vi así con un gordito en las noticias, y luego ya vi un chamaco, ya quién sabe quién sería, ¿verdad? El que le hizo su expansivo. Qué risa. Sí, güey. Acá las canciones de esas de rapero, de Gerardo, de los noventa, ¿verdad? Sí, la de Bedmi Chumicho y la de Rico y Suave. Todas esas... Cosas de los ochenta, noventa, güey. Y más.